En el fascinante mundo de la gastronomía, existe un enigma que ha desconcertado a muchos a lo largo de los años. ¿El tomate es una fruta o una verdura? A simple vista, al tomate se le asocia comúnmente con las verduras, porque suele acompañarlas en nuestros platos y crece en huertos. Pero la realidad es que se trata de una fruta. Sí, una fruta con una historia intrigante. Para entender esta distinción, vamos a explorar lo que nos dicen las definiciones. Según la Real Academia Española, las verduras son plantas comestibles, especialmente las de hojas verdes cultivadas en huertas. Por otro lado, las frutas son partes comestibles de ciertas plantas que han alcanzado la madurez y son aptas para el consumo humano, como la pera o la fresa. En 1887, en Estados Unidos, se produjo un giro inesperado. Se aprobó una ley que subía los impuestos a las hortalizas importadas, pero no a las frutas. El objetivo era impulsar la economía local. Esta ley llevó a un debate inusual sobre el tomate y su clasificación. Para evitar impuestos, las empresas argumentaron que el tomate era, en realidad, una fruta. Su razonamiento se basaba en que, botánicamente, el tomate proviene de una flor y contiene pequeñas semillas, lo que cumple con la definición de fruta. Al final, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó esta afirmación años después. Y el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación también ha mencionado que, técnicamente, el tomate puede considerarse una fruta o verdura, dependiendo de la perspectiva de un botánico o un nutricionista. Aunque, curiosamente, en nuestra vida diaria, percibamos al tomate más como una verdura. Una pequeña contradicción gastronómica que añade un toque intrigante a nuestras ensaladas y salsas.